Porque cada plantilla va a ser una, una, un color. Entonces, por ejemplo, Alan, si tú quieres seguir haciendo con aerosol, pues ya consiguete otro color. Mírala, shhh, se está chambeando, ya vieron. Muy bien, Friar, muy bien, miren. Sí, pues es que el caso es que entre mejor tengas la plantilla, mejor, mejor lo haces. Y ya tienen un control de, de, de las, mira, muy bien. Ni, ay, ni le digo nada. A lo mejor me voy a su casa a trabajar con ella. Caso es que, que ella ahorita que... Saludos al perro. Saludos al perro. Sí, Friar está trabajando y el perro por atrás ya pasa para un lado, ya pasa para el otro. Dice, ahí está la chola haciendo trabajo y no me hace caso, dice. Haz al perro, haz tu perro. Míralo. ¿Cuántos años tiene? Como siete. Tiene como cinco. Cinco, es que ya tiene el, el, el hocico blanco, ya le salieron los, las canillas. Cinco, es que ya tiene.